Música Buena gente de Youtube, mi nombre es Pedro y hoy les traigo una nueva colección, en este caso se trata de autos deportivos de lujo Tenemos esta primera entrega, vamos a ver también la segunda, pero antes de comenzar quiero agradecerle muchísimo a la gente de Colecciones La Nación por seguir confiando en nosotros Y como siempre en la descripción van a poder encontrar los links a sus redes sociales y también a su página para que puedan ver esta colección, puedan ver otras colecciones que tienen actualmente en el país Y puedan comprar si es que les falta alguna entrega de la colección, así que nada, muchísimas gracias a la gente de Colecciones La Nación Y ahora si vamos a arrancar a ver este cartoncito donde tenemos bastante información Y bueno vamos a arrancar a verlo, vemos que arriba dice los totcars de las grandes marcas del mundo del motor Y tenemos una imagen del vehículo, vemos que dice oferta lanzamiento entrega número 1 Bugatti pieza número 1 Y bueno ahí tenemos el precio que es $7,990 y recargo envío del interior de $1,000 pesos Vemos que acá nos dice armado completo en solo 4 entregas, tenemos el primer fascículo Tenemos por acá la primera entrega, yo todavía no abrí nada, así que lo voy a estar abriendo en este video Abajo vemos que dice metal daicas escala 1.24 y las marcas maisto y burago Así que nada, vamos a sacar la primera entrega, yo ya la despegué pero todavía no la abrí Y vamos a ver que tenemos atrás de este cartón Bueno vemos en grande el título de la colección, autos deportivos de lujo Vemos las 3 entregas que componen esta colección Tenemos el Bugatti Divo Después tenemos el Camaro CL1 Y por último el Lamborghini Aventador Bueno ya está saliendo el fascículo así que vamos a sacarlo directamente Y abajo tenemos un poco más de información, vemos que dice edición especial para coleccionistas Nos habla de los fascículos y nos cuenta que son 2 entregas para armar 3 réplicas a escala Y cada 4 entregas vamos a poder armar uno de estos vehículos La frecuencia es quincenal y lo van a poder conseguir en puestos de diarios y revistas Y también en la página de colecciones La Nación Así que nada, no sé qué más me falta decirles Creo que ya está toda la información Por acá tenemos lo que contiene la segunda entrega, acá ahora lo vamos a ver Me parece que les dije todo Son de metal y nada, son en 1.24 así que está bastante bien el tamaño de estos vehículos Aparte lo bueno que tiene esta colección es que vamos a poder comprar el vehículo que nos interese Por ejemplo si queremos armar solo el Bugatti Tenemos que comprar del 1 al 4 y ya vamos a tener armado este vehículo Así que vamos a ver qué tenemos en esta bolsita A ver Ahí está Y bueno tenemos 2 fascículos Yo supongo que este debe ser de la primera entrega así que lo vamos a ver después Vamos a arrancar viendo este fascículo que supongo que debe ser el promocional Así es, es el fascículo donde nos habla un poquito de la colección Vemos que dice la colección definitiva de los modelos más emblemáticos del automovilismo mundial Acá nos habla un poquito de este Bugatti Divo que vamos a poder armar Nos habla de diferentes partes del vehículo Vemos que dice parabrisas, ventanillas, accesorios, adornos y carrocería Bueno nos habla de la llanta, de los neumáticos, de los logotipos, de todo Así que está bastante bueno, también incluye la base Así que está bastante bien Y acá nos habla de otros modelos En otros países salieron más modelos, salieron 12 vehículos Pero en Argentina por el momento solo van a salir 3 Yo no sé si esto se debe a ver si funciona o no la colección Yo supongo que si funcionan las primeras 3 entregas se va a expandir Pero bueno para que vean un poquito los modelos que salieron en otros países Acá tenemos el Bugatti Divo, el Camaro y por último el Lamborghini Pero después también salió un Mustang, tenemos un Mercedes y por acá un Corvette Así que nada, tenemos bastantes vehículos Estaría bueno que salgan, ojalá que sí, que sea el caso Este está muy lindo Pero en general todos están muy buenos Y bueno por último nos hablan de los fascículos Lo que va a contener cada fascículo Así que nada, este es el fascículo de presentación de la colección Ahora sí vamos a ver el fascículo número 1 a ver que contiene Por acá tenemos la portada Ahí está, no tiene ningún número, nada, pero es el número 1 Acá comenzamos, tiene todos los detalles legales Nos habla nuevamente de las marcas Maisto y Burago Y arrancamos viendo información del vehículo Tenemos imágenes de los interiores Podemos ver La verdad, muy lindo Tiene una ficha técnica por lo que veo acá también Donde vamos a ver información Seguimos, tenemos los orígenes de la marca De Bugatti Acá nos habla de un modelo clásico Y después va a hablar de lo que contiene esta entrega Y un poco del armado Yo no sé si podrá armar algo con una sola entrega Me parece que no Que vamos a necesitar todas las entregas para poder armarlo Pero nada, vamos a ver que contiene esta primera entrega Y bueno nada más, este es el fascículo número 1 Ahora sí vamos a pasar a el blister Vamos a abrirlo y vamos a ver que es lo que contiene Y bueno acá lo abrimos Simplemente era un cartoncito con el blister Del otro lado no tiene nada de información Así que vamos a sacarlo Y por acá tenemos lo que contiene esta primera entrega Así que nada, vamos a ver de a poco las piezas Por acá tenemos una de plástico Ahí podemos ver que tiene como una luz Tenemos por acá otra pieza muy chiquitita También de plástico Seguimos, por acá tenemos otra pieza también más chica todavía Ahí está Vamos a ir dejando todas las piezas ahí juntitas Así no se pierden Por acá tenemos otra pieza de plástico Por ahora todo plástico Por acá también tenemos una pieza un poquito más grande A ver Creo que esto es el capó No, esto es el techo me parece Vamos a dejarlo por ahí Vamos a sacar la carrocería Tenemos otras piecitas chiquitas Que son estas que vemos por acá Son iguales Nada más que una en un sentido Y la otra en el otro Y por último tenemos un destornillador Que está bueno que lo incluyan La verdad que viene bien Y en el plástico nos quedó El sticker de la licencia original de Bugatti Así que espero poder sacar y ponerlo al menos en la base Para que quede en el vehículo Y por último tenemos la carrocería de metal Acá podemos verla La verdad que se ve bastante bien Me gusta mucho el color Ahí podemos ver hasta la marca A ver, vamos a hacer un zoom Ahí está, ahí pueden ver hasta Hasta el logo Está muy bien Y bueno, ahí podemos ver toda la carrocería Esto, bueno, me vino acá con un pequeño detalle Un golpecito o algo parece Y bueno, lamentablemente esto es algo que puede llegar a suceder Pero ustedes que lo compran en puestos de diario Pueden revisar que el de ustedes esté mejor Y no tenga ningún problemita Pero bueno, no es nada grave Tampoco se puede solucionar No pasa nada Por acá tenemos las puertas A ver, ya viene un poco armado No necesitamos armar todo Podemos ver, tiene los espejos también Está muy bien Así que nada, vamos a pasar a la segunda entrega Vamos a ver qué contiene Y bueno, acá tenemos la entrega número 2 Así es como llega al puesto de diarios Así que nada, vamos a abrirlo Y vamos a ver qué contiene esta entrega número 2 Me gusta mucho que vengan un cartoncito Así se cuida un poquito más el fascículo Así que nada, acá tenemos Tenemos las piezas en este blister Ahí podemos ver Y tenemos el fascículo número 2 A ver que me queda un pedacito acá de bolsita Y un cartón bastante resistente y grueso Así que está bueno Así que nada, vamos a ver la entrega número 2 A ver qué contiene esta revista Acá podemos ver el mismo vehículo Pero en otro color Nuevamente tenemos información del vehículo Ahí podemos ver Varias imágenes Nos habla un poquito de la época dorada Dice Así que Ahora vemos acá un poco de historia Continuando tenemos Bugatti Tipe 55 Un modelo clásico Y por último lo que contiene esta entrega Vemos ahí un listado con las piezas Vemos que tenemos los asientos delanteros Tenemos la base del habitáculo interior Tablero, panel, bueno De más Ahora vamos a verlo Y por último tenemos el armado De todas las entregas Así que nada Este es el fascículo Vamos a pasar a las piezas Vamos a verlas un poquito más de cerca Y después vamos a A ver las dos Las dos entregas juntitas Tenemos esta pieza plástica Supongo que es de la parte de atrás del vehículo A ver qué más tenemos Por acá tenemos parte del panel Ahí podemos ver que tiene Los velocímetros Es un sticker Pero igual está Está bien que venga de esa manera Por acá vemos Parte de la base Donde vamos a tener los asientos Podemos ver Esto creo que se va a ver a través de una ventanita Tenemos esta otra pieza Que esto no sé si es parte del frente Ahí vemos que dice Bugatti Está muy lindo Tenemos los asientos Que como verán están bastante bien Ahí tenemos el otro asiento Después tenemos una pieza muy chiquita Que bueno es el volante Acá podemos ver Creo que tiene un detalle en pintura A ver Si lo alcanzamos a ver Bueno tiene ahí el logotipo Está muy bien Tenemos por acá Una pieza muy chiquita Tengan cuidado Es el espejo retrovisor Me parece Vamos a dejarla de nuevo ahí Porque no quiero perderla Y por último tenemos esta pieza Que no tengo idea Donde irá La verdad que Tengo que mirar El fascículo Para poder ir armándolo Así que nada Esta es la entrega Número 2 Con estas piezas Vamos a ir Organizando Y bueno En un próximo video Vamos a ver la entrega Número 3 y 4 Y vamos a ir armando Este vehículo Creo que puse todo mal Si me parece que si Esto iba acá 346 minutos más tarde Como les decía En un próximo video Vamos a ver la entrega Número 3 y 4 Y vamos a armar Por completo Este vehículo Vamos a ver Como es el resultado final Pero bueno Esto era un poquito Para que puedan ver Con que se van a encontrar En esta nueva colección La verdad que me parece Que está bastante bien Son vehículos Que están Muy lindos Y creo que El precio Es acorde A lo que están entregando Así que Nada Me parece que Es una buena colección Si pueden seguirla Está bueno Si pueden comprar Algún vehículo Que les llame la atención También está bueno Y esperemos que Se extienda Para poder ver Más vehículos Y más modelos En esta colección Así que nada En un próximo video Vamos a ver Las próximas entregas Y vamos a tener El modelo terminado Para que puedan verlo Nada Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Déjenme en comentarios Todo lo que quieran Y nada Nos vemos En un próximo video Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina